hola hola queridos amigos este mis amigos de del grupo de literatura que hace rato hace rato no hago para ellos el programa quédate en casa con grandes escritores ya tenemos varios meses de no abordarlo pero igual a ustedes queridos amigos les han estado llegando regularmente las cosas que hago los programas que hago los textos escribo las entrevistas que ofrezco en fin que no es que los haya tenido tampoco a una cruel dieta sin sin alimento para el espíritu tal no es el caso pero si es cierto que nuestro programa quédate en casa con grandes escritores lo hemos descontinuado lo cual no ha sido una buena idea lo hemos interrumpido durante mucho tiempo cuando nos cesamos de acercarnos asintóticamente es decir que nos acercamos nos acercamos pero no terminamos de llegar a la meta a los 100 programas no sé cuántos llevamos calculo que quizás 97 cuando lleguemos al 100 como lo he dicho tenemos que hacer algún festejo alguna celebración alguna solemnidad algún tipo de ceremonia nos reuniremos en algún lugar y celebraremos pero entre tanto aquí va aquí va un programa de quédate en casa con grandes escritores para volver a retomar ese ese programa que es muy específico muy particular y no se parece a los demás que hemos cultivado y en esta ocasión quiero someter a ustedes un texto maravilloso un cuento sensacional de un autor nacional que ya hemos estudiado me refiero al gran escritor y además me honro diciendo esto mi gran amigo aliviques ya habíamos ya habíamos analizado un cuento de él y aliviques que nació en heredia en 1966 es y por supuesto escritor filólogo y catedrático desde los años 90 ejerce la docencia en la escuela de filología lingüística y literatura de la universidad de costa rica en la universidad estatal a distancia en la uned fue productor académico y editor de la revista nacional de cultura fue premio joven creación en la rama de cuento por la editorial costa rica en 1989 y premio nacional aquí leo echeverría de novela 2015 por una obra maestra que se llama el fuego cuando te quema que es una novela sensacional tanto me impresionó tanto me impactó tan hondamente me interpeló que incluso escribí un libro sobre la novela un libro que hasta es más largo que la novela un libro en el cual voy analizando capítulo por capítulo casi que frase por frase toda la novela de aliviques la novela fue polémica fue controversial porque tiene un par de capítulos pues digamos que pueden ser impactantes que potencialmente podrían ofender a una u otra persona pero la novela no es esos capítulos los capítulos este son son simplemente momentos particulares de la novela y momentos en los que toma la palabra el demonio toma la palabra satán toma la palabra el recurrente cíclico personaje de marcus cíclicus que es la voz misma del mal como esperaban ustedes que se expresara el demonio si no era en términos de profanación de herejía de blasfemia de obscenidad de pornografía por supuesto aliviques simplemente nos ofrece una demostración del demonio como el demonio debe hablar no lo iba a poner a hablar como como juan el bautista o como san augustino santo tomás de aquino tenía que hablar como el demonio tenía que ser escandaloso y peor que irreverente blasfemo sucio procás salás lúbrico todas esas cosas es el demonio aliviques entonces lo que hizo fue prestarle la palabra prestarle una voz muy adecuada a lo que cabe esperar de satán pero algunos malos lectores algunas almas pacatas recoletas hipócritas algunos tartufos y asumieron que ser el tono de toda la novela es decir no supieron poner esos dos capítulos que son los que podrían ser entre comillas problemáticos no supieron ponerlos en el contexto de la novela que el contexto es el que permite justificar la existencia de esos dos capítulos es una gran novela es una obra maestra a mi juicio y si le dediqué un libro entero es porque creo en ella creo profundamente si este el fuego cuando te quema ya que hermoso título verdad magnífica novela justamente premiada con el aquileo echeverría y bueno tiene tiene otras novelas una especie de continuación del fuego cuando te quema que es el viaje del beagle el beagle es el nombre del buque legendario en el cual charles darwin hizo sus viajes cuando estuvo recogiendo pruebas para lograr su teoría de la evolución de las especies y viene viene también esto se los puedo anunciar una tercera parte una tercera este secuencia para esta no está estas novelas que vamos a constituir un tríptico vamos a constituir una una tríada novelística perfecta verdad pero ha también publicado alibiques volúmenes de relatos a medida que nos vamos conociendo que es de 1990 a lápiz que es de 93 biografías de hombres ilustres que es de 2002 y las novelas conspiración para producir el insomnio de 1999 y los peces de cooper de 2015 en coautoría con manuel ortega rodríguez bueno ya mencionamos el fuego cuando te quema y este también el viaje del beagle que son otras dos novelas este indicadas una en otra y también escrito libros de poesía las fases de la luna de 2004 volar hacia todo el invierno de 2006 bellísimo tengo tengo una particular debilidad por ese libro donde hay algunos bellísimos haikus por cierto de los más lindos que se han escrito y este tiene también dentro de su poesía confesión de partes que es del 2010 pero también allí ha escrito ensayos el coraje de leer cuatro ensayos quijotescos de 2015 y la compilación de procesos humorísticas 99 true stories 99 true stories versión en español así la llama él que es de 1918 así que estamos en presencia de un escritor proteico que igual ha hecho volúmenes de cuentos como novelas como poemas maravillosos poemarios maravillosos como ensayos y de tal manera que su escritor multidiscursivo que ha abordado prácticamente todos los géneros aquí nos faltaría el teatro vamos a ver si algún día lee este decide escribir teatro no está obligado a hacerlo el teatro es un como me decía una amiga directora teatral y actriz muy connotada el teatro es un animalito muy difícil en la literatura muy difícil muy difícil aún algunos grandes grandes autores canónicos conocidos y celebrados por sus novelas por su prosa sus cuentos su poesía han fracasado al abordar el teatro el teatro es como un don particular es como una gracia es como un regalo de los dioses se tiene no se tiene pero un escritor no es menos gran escritor porque porque haya cultivado o no haya cultivado el teatro hay muchos otros géneros literarios importantes como les decía en este caso estoy comentando un cuento de un escritor que además sucede que es un amigo entrañable le tengo mucho cariño mucho afecto personal pero también mucha admiración y esa procede de la dimensión más objetiva de la dimensión valorativa más más detalle más objetiva de mi ser no es que me gusta su literatura por lo mucho que lo quiero no me gusta porque es magnífica literatura y el cuento que les voy a leer el cuento que les voy a proponer que es inédito ustedes van a ser los primeros en saber de él junto conmigo nadie más conoce este cuento se llama dejar de fumar entonces voy a proceder a leerlo todos vamos a ponernos muy atentos muy muy subiendo una actitud si de atención extrema de exégetas de analistas de hermeneutas y para ir disfrutando de este cuento y es un cuento de nuevo espectacular sin más voy a proceder a leerlo no tarda en llover dijo el alto era alto enjuto lampiño con dientes manchados por la nicotina y las manos le temblaban levemente como de 30 años estaba al volante bueno tal vez por eso se apuren a sacar el perro dijo el bajo era abajo robusto tenía los ojos oscuros y rasgados como de 40 empuñaba una cámara el alto abrió la puerta del automóvil estacionado un modelo especialmente escogido por su discreción ni nuevo ni viejo ni muy grande ni muy pequeño de una marca frecuente y color gris sin bajarse se puso a fumar no deberías le dijo el bajo la idea siempre es llamar la atención lo menos posible y cómo llamar atención que alguien fume pues la gente se da cuenta de que hay un carro frente al edificio y que no está vacío deberían creer que es sólo un carro parqueado lo miró con aires de superioridad el alto era nuevo en el negocio el bajo era de los primeros miembros y había trabajado con varios compañeros en más de tres años pues yo no me puedo quedar toda la tarde sin fumar cerró la puerta las ventanas estaban hasta arriba no no dijo el bajo no 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 te permito que me asfixies con el humo ese enorme repugna asqueroso anda te das una vuelta a la otra cuadra y te fumas tu porquería ok el alto se fue el bajo siguió concentrado en vigilar la entrada del edificio apartamento de cierta categoría muy pequeños pero nuevos y a cinco minutos del centro así era ese negocio esperar 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 hasta que dios lo quisiera alguna vez le había comentado a su pastor que el trabajo encomendado se le hacía tedioso pero éste le dijo que toda espera responde a la voluntad divina y ocurre en el tiempo de dios aunque fuese aburrido el proceso los servicios brindados eran muy necesarios a cuantos indeseables habían logrado sacar del camino muchos muchísimos gracias a la labor paciente de personas como el siervo del señor que dedicaban horas y horas a estar de guardia hasta que lograban lo que se proponían usted recibirá una recompensa invaluable todos los que nos ayudan a tener un mejor país lo harán le aseguró el pastor mientras tanto es decir mientras venía la recompensa invaluable tenía las pequeñas recompensas contantes y sonantes vivía bien claro que con tres hijos en edad escolar no le sobraba el dinero pero a veces le iba de perlas porque la paga dependía de la presa si lograba la evidencia de algo importante le daban un buen billete como cuando fotografió a un magistrado de la sala tercera y al gerente de uno de los bancos privados más grandes de centroamérica con sede principal en costa rica lo mejor es que le salieron ambos en un solo trabajo estaba cazando a uno y por casualidad resultó que andaba con el otro par de sinvergüenzas besuqueándose en el cine el alto abrió la puerta nada preguntó mientras se sentaba no creo que nos vamos a fregar hoy cuando llueve solo hay uno de los dos que saca el perro no les gusta pasearse de la manita si está lloviendo al par de maricones el alto miró hacia arriba la carpeta dice que el cardiólogo en jefe vive en el último piso tal vez podríamos encontrar un ángulo para tomarles fotos por las ventanas desde aquella otra construcción qué ocurrencia no viste que todo el edificio tiene vidrios polarizados de veras que estás tiernito vos trata de ser más observador o no vas a servir en este oficio el alto enrojeció de vergüenza el enfermero vive abajo en un apartamento de menos categoría dijo el bajo no se arriesgan a vivir junto eso es por lo menos antes de que ganáramos las elecciones la cantidad de maricones que vivían juntos y la mayor sinvergüenza de que se supiera asqueroso el bajo tomó la cámara con ambas manos exhibiéndola como un trofeo es cuestión de paciencia para ver los degradados adiós jefatura médica y al enfermero a barrer el hospital se ha dicho el alto tosí un poco y se aclaró la garganta le costó le costó volver a hablar y si salen tampoco hay garantía ya los vimos pasear ayer y no se dieron la mano mucho menos el beso bueno se cuidan incluso antes los maricones sabían que en la calle los podían apalear si se ponían cariñosos pero ahora se respeta a dios porque se respeta por eso el país está mejor porque hay vergüenza respiró profundo satisfecho pero les llegará un descuido te lo digo yo no se puede estar en guardia todo el tiempo alguna vez se tienen que relajar yo ya aprendí a esperar a que lo hagan vos pellizcate un poco y tener paciencia comenzó a llover tupido del edificio salió un tipo cubierto con una capa amarilla ni alto ni bajo ahora es cuando se le ocurre salir al playazo este dijo el bajo solo trae el perro mejor nos vamos el alto no respondió vamos te dije antes de que nos vea el alto no se movió pero bueno que que te pasa me duele el pecho murmurar alto no 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 puedo respirar vos y tu fumadera te lo he dicho que eso es malísimo el cuerpo es un templo y hay que cuidarlo como la morada de dios jamás envenenarlo pero no me haces caso aunque me preocupe y ya ves ya ves lo que se está pasando ayuda ayuda el cardiólogo pasó al lado del carro el bajo abrió las ventanas doctor mi compañero se siente mal no lo puedo seguir acechando dijo el alto me salvó la vida estaban saliendo del hospital al día siguiente no no te salvo nada dijo el bajo no era un infarto sólo estuviste en observación un pinche ataque de ansiedad eso fue el trabajo es el trabajo y hay que seguir haciéndolo porque es para dios subieron al carro pero porque tengo tanta ansiedad y eso es lo que me dijeron que debía preguntarme y resolverlo porque fumo así porque me tiemblan las manos el de arriba es el único médico infalible ya te lo he dicho estás alejado del buen camino ya no sos tan joven y te hace falta casarte fundar un hogar con hijos abandonar los vicios yo sé que el grupo de la iglesia te haría dejar de fumar en dos toques esa boca tuya tan hedionda por eso precisamente por eso nunca te beso asqueroso ese amigos es el cuento salir dejar de fumar de aliviques qué prodigio de cuento qué prodigio de cuento yo les he hablado muchas veces de esto de recuerden la famosa definición de cortázar vamos a volver sobre ella cortázar decía los cuentos deben de ganar al lector por knockout por un punch un punch line un knockout algo que lo derribe en el asalto final después de tremendo suspenso una sorpresa algo que no viste venir something you didn't you didn't see coming algo inesperado una revelación final que nos deje tirados en la nola hasta la cuenta de 100 decía cortázar para los cuentos las novelas en cambio sigo con cortázar nos ganan por decisión en las tarjetas de los jueces por una lenta acumulación de puntos las tarjetas las novelas no se enamoran porque vivimos con ella semanas meses a veces años entonces terminamos por introyectar a los personajes entonces misa iván y aliocha karamazov por ejemplo los hermanos karamazov de dos turías es una novela de mil páginas terminan haciéndose como amigos nuestros como hermanos nuestros los conocemos los queremos nos encariñamos con ellos y cuando va terminando la novela hasta nos da nostalgia nos da una palabra muy linda caída en desuso nos da cabanga nos da cabanga dejar la novela porque esos personajes nos han habitado nos han ocupado han vivido entre nosotros son inquilinos de nuestro espíritu y decirles adiós después de tanto tiempo de vida compartida es difícil eso yo lo he vivido muchas veces con la novela pero eso es un triunfo por puntos por acumulación el cuento no nos gana así el cuento no nos gana por un gran sopapo por una revelación final por algo que no esperábamos el elemento de lo de lo no previsible es fundamental en el cuento según cortázar en pero como dicen los franceses hay muchos cuentos de cortázar que no nos ganan por knockout muchos algunos sí y por supuesto verdad el cuento de la noche boca abajo boca arriba no me acuerdo el cuento es aquel famoso cuento del del hombre que se ve alternativamente en una sala de hospital o a punto de ser la el objeto de un sacrificio pagano en medio de una ceremonia religiosa de los aztecas verdad y pasa de un plano a otro un plano a otro de la realidad todos creemos que la realidad es el confort de luz la tibieza la atención del hospital y que el otro es una pesadilla hasta que al final cortázar nos revela que es al revés él en efecto está a punto de ser este sacrificado de un templo asteca que le abran el corazón con un puñal se lo saquen palpitante y se lo ofrenden a un dios esa es la realidad es el plano real las imágenes del confortable de este iluminado y tibio hospital donde es cuidado por mil enfermeras esas eran más bien las alucinaciones los espejismos las visiones febriles cortázar invierte lo que creemos que es el plano de la realidad y el plano del delirio nos damos cuenta que el delirio era lo real y que lo real entre comillos era en realidad del delirio y juega con nosotros nos nos sorprende nos desconcierta ese es un cuento de absoluto knockout tremendo y formidable tremendamente eficaz un cuentazo si no lo han leído léanselo amigos fenomenal casa tomada puede pasar por un cuento de de knockout pero cortázar tiene muchos cuentos que no son de knockout la autopista del sur no es un cuento de knockout y si vemos a los grandes cuentistas de la historia que para mí está muy clarito cuáles son los los más más grandes edgar alan poe muchos de sus cuentos no nos ganan por knockout otros si el pozo y el péndulo nos gana por knockout pero hay otros que no y no pasó el gran cuentista francés normando francés tiene cuentos de knockout y otros que no chejos en general no cultivaba los cuentos de knockout la dama del perrito no tiene ningún knockout incluso es un texto abierto que queda así como 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 no terminado como inconcluso si en efecto abierto a cualquier futuro que el lector pueda imaginarse que va a caecer con la dama y con el el amante que empieza a a a trenzarse a su vida lentamente de manera insensible no nos enteramos de en qué termina la la situación de los cuentos de horacio quiroga por ejemplo muchos son de knockout si el almohadón de plumas la gallina degollada el hombre muerto esos son de knockout pero hay otros que no lo son en lo absoluto y cortaza bueno ya lo dijimos carlos salazar herrera en generalmente en general cultiva el cuento de knockout el cuento de la punch line el cuento de la revelación final que nos deja patidifusos pero no siempre lo hace no es dogmático y eso no 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 es rígido de sus medias de sus maravillosos cuentos de gustos y paisajes muchos no son de knockout más que impacto lo que nos dejan es resonancia un cuento puede generar impacto o puede generar resonancia o poder generar ambas cosas o puede no generar ni una ni otra y no porque un cuento no quiere no caud significa que bajen a regenerar resonancia es decir que va a quedar resonando en nuestras almas por el resto de nuestras vidas que lo vamos a recordar eternamente y que vamos a revisitarlo ya releerlo periódicamente verdad eso 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 no depende del knockout eso es resonancia hay obras literarias que tienen resonancia más que punch line hay otras que tienen gran impacto pero poca resonancia se olvidan después de leídas y los hay que tienen ambas virtudes impacto y resonancia y tal es el caso creo yo de este cuento de aliviques bueno entonces siguiendo siguiendo la las los postulados de cortázar este es evidentemente como el cuento que ya habíamos leído de aliviques este es un cuento de knockout indudablemente no nos enteramos de la verdad de las cosas hasta estrictamente la última línea la última línea nos revela el verdadero estado de cosas y nos toma totalmente por sorpresa ya el título es engañoso queridos amigos dejar de fumar porque la verdad sea dicha el cuento no es esencialmente sobre fumar o no fumar que todos sabemos es una práctica muy anti higiénica y muy perniciosa para la salud pero dejar de fumar es una cortina de humo ese no es el tema del cuento forma parte de una de las estrategias de alí para desviarnos del tema álgido del verdadero problema que hay aquí que es un problema de doble discurso y de doble moral y de hipocresía y de tartufismo es el verdaderamente el meollo en la médula ósea del cuento vean que el cuento comienza con dos descripciones de los dos personajes y son dos gestiones estrictamente simétricas no tarda en llover dijo el alto era alto en justo lampiño con dientes manchados por la nicotina y las manos le temblaban levemente como de 30 años estaba al volante bueno esta es la descripción del alto los dos personajes fundamentales sólo los conocemos por el alto y el bajo uno es alto y el otro es bajo el alto es en justo lampiño con dientes manchados por la nicotina y las manos le temblaban luego está el bajo que nos dice tal vez por eso se apuren a sacar el perro era bajo con lo cual es es una linda y humorística reiteración verdad no tan del llover dijo el alto el alto era en justo bla 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 tal vez por eso se apuren a sacar el perro dijo el bajo el bajo era robusto tenía los ojos oscuros y rasgados como de 40 empuñaba una cámara son dos descripciones estrictamente simétricas y paralelas comienza por una aseveración de cada uno de los dos personajes el alto dice una cosa el bajo dice otra y luego el escritor la roma inciente nos dice que el alto era alto proporciona una cantidad de epítetos para calificarlos y nos dice como de 30 años y que estaba al volante misma situación con el bajo comienza con una afirmación tal vez por eso se apuren a sacar el perro dijo el bajo y redunda alí era bajo robusto tenía los ojos oscuros y rasgados como de 40 sabemos que unos va de unos alto y que el otro es bajo y unos como de 30 años y otros como de 40 y el de 30 el alto estaba al volante y el bajo empuñaba una cámara ya de por sí muy interesante muy ingeniosa muy divertida y muy fáctica muy lacónica muy sin óptica descripción de los personajes y me fascina me deslumbra este tipo de prosa hay tanto ingenio en ella es una prosa de frase corta y concisa donde nada sobra donde nada falta y eso es parte del del de la gran efectividad de este cuento de la gran eficacia de este punto bueno y luego sucede que están parqueados en un carro que es un modelo especialmente escogido por su discreción atención discreción ya estamos en el registro de la ocultación se trata de no mostrar algo en principio nos da la impresión quieren esconderse porque no quieren revelarse como los los paparazzi que son los cazadores de novelas de de noticias amarillistas de prensa espectacularista de prensa tremendista truculenta y de tabloide eso es lo que son entonces tienen que usar un carro que sea discreto que no llave la atención y bien este todo descrito de manera negativa el el carro era ni nuevo ni viejo ni muy grande ni muy pequeño de una marca frecuente y color gris el gris el color más imagínense ustedes el color el color menos atractivo menos peculiar el gris no es ni negro no es blanco y ciertamente no es de un color este vivaz llamativo de tal manera que todo es una cuestión de ocultación de pasar desapercibidos inadvertidos muy bien luego el alto abre la puerta del automóvil que estaba está estacionado y sin bajarse se pone a fumar y el bajo lo reprende no deberías fumar le diga la idea siempre es llamar la atención lo menos posible y como llama la atención que alguien su me le dice el alto y el bajo lo responde pues la gente se da cuenta de que un carro frente al edificio y no estaba así lo van a ver lleno de humo deberían creer que sólo un carro parqueado y lo miró con aires de superioridad sucede que el alto era nuevo era un novato era un rookie mientras que el bajo era un ya era un cazador de noticias bien curtido bien macerado de gran experiencia y le prestaba atención a estos detalles como que es como que fumar o no fumar era importante para no revelar la misión en la que estaban pero claro el alto es un adicto es la cocaína y responde no me puedo quedar toda la tarde sin fumar cerró la puerta las ventanas estaban las ventanas estaban ante arriba hasta arriba y por supuesto el bajo responde a no 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 dijo el bajo no te permito que me asfixies con el humo ese olor me repugna es asqueroso anda te das una vuelta a la otra esquiva la cuadra y te fumas tu porquería atención al uso del término asqueroso porque eso va a aparecer en el final de nuevo entonces es asqueroso que es asqueroso el hecho de fumar el hecho de impregnar el carro del olor a tabaco el hecho de forzarlo a él dentro del carro a compartir el humo de su cigarrillo entonces lo manda a fumar afuera su porquería entre comillas ok respumbre y el alto se fue a fumar su cigarro y el bajo siguió perfectamente concentrado en su misión de atisbar y despiar la entrada del edificio se trata de tomar una foto que sea suficientemente reveladora que sea una impugnación directa de las pobres víctimas habla de los apartamentos que están atisbando los describe como de cierta categoría pequeños pero nuevos y a cinco minutos del centro y así lo dice el bajo dice ese era su negocio esperar 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 hasta que dios lo quisiera primera primera mención de dios primera injerencia de lo divino de lo sagrado dentro del cuento porque lo sagrado o lo pseudo sagrado va a tener un rol muy importante en esta narración y nos dice alí que el bajo alguna vez le había comentado a su pastor que el trabajo encomendado se le hacía tedioso pero el pastor le había dicho que toda espera responde a la voluntad divina y ocurre en el tiempo de dios aunque fuese aburrido el proceso los servicios brindados eran muy necesarios bueno pues entonces el bajo asume su innoble indigna vil misión y trabajo como una especie de cruzada divina se envuelve en la bandera de dios sacraliza su función se considera un funcionario fundamental para la salud social de un país en un momento histórico dado siente que es un cruzado del bien que está haciendo el bien que espiar a estos dos personas del medio médico hospitalario un cardiólogo eminente y un enfermero para pescarlos en una foto que fuese suficientemente incriminatoria y que ahí era evidencia de su homosexualidad siente el bajo que eso es un acto totalmente loable verdad un acto premiable por dios el pastor se lo dice ustedes recibieran una recompensa invaluable todos los que nos ayudan a tener un mejor país lo harán le aseguró el pastor entonces el bajo asume que su trabajo tiene un rol en última instancia divino es una especie de cruzada de campaña de misión de evangelización exponer lo podrido de la ciudad de la ciudad de la sociedad también exponer lo apestoso lo pútrido de la sociedad era un periodismo de denuncia de exposición de dejar desnudo en pelotas en cueros a los a los pecadores de este mundo y generar con ello una sanitarización del entorno social sabemos que el bajo vivía bien que tenía tres hijos en edad escolar aún así no le sobraba el dinero pero a veces le iba muy bien porque la paga dependía de la prensa si lograba la evidencia de algo importante le daban un buen billete como cuando fotografía a un magistrado de la sala tercera y al gerente de uno de los bancos privados más grandes de Centroamérica con seda principal en Costa Rica y bueno resulta que eran como lo dice el bajo un par de sinvergüenzas besuqueándose en el cine ya le hace muy bien porque si hay una instancia de autoridad en nuestro país que está desprestigiada en este momento es justamente el poder judicial los magistrados de la sala tercera en este caso entonces estamos hablando de un gremio que ya está desprestigiado que está por el suelo con todo el afer de las pensiones de lujo y don Fernando Cruz aduciendo que nueve milloncitos al mes es una pensión apenas apenas de clase media por el amor de Dios señores por el amor de Dios que falta de vergüenza si toda nuestra clase media ganara nueve millones por mes Costa Rica sería otro país y la clase media vivirían como funcionarios del imperio austrohúngaro en tiempos de la dinastía de los Habsburgo o como el rey Sol Luis XIV no, no, no es una pensioncita de clase media nueve millones por mes no, no, no señor y añadamos a eso, verdad los beneficios los pluses los pluses salariales de crecimiento exponencial de crecimiento geométrico por mil razones que ellos mismos los magistrados se inventan y se autoaprueban para estar incrementando su salario día tras día tras día es una actitud que realmente mueve al sonrojo mueve a la vergüenza y no entiendo no entiendo cómo estos señores han desprogramado de sus cuerpos y de sus rostros eso que antes se llamaba chillarse chillarse sonrojarse ¿qué es el sonrojo? ¿qué es el bochorno? ¿qué es la vergüenza? es el producto de que nuestras glándulas suprarrenales secretan adrenalina en cantidades masivas la adrenalina dilata expande los vasitos sanguíneos del rostro y produce una sobreirrigación y un enrojecimiento de la faz ante una situación muy incómoda o muy o muy desfavorable ¿verdad? la gente se sonroja bueno el sonrojo es producto de la adrenalina y procede dilatación de los vasitos capilares del rostro produce un enrojecimiento de las de las mejillas de las sienes de las orejas sobre todo del cuello y eso es un fenómeno de sobreirrigación provocado por la siempre oficiosa adrenalina pero hay señores y señoras en este país que han encontrado el método para desprogramar las secreciones adrenalínicas de las glándulas suprarrenales lo han desprogramado de su sistema entonces ya no se chillan ya no se sonrojan ya no se ponen colorados ya no hay dilatación de los vasos capilares del rostro es una cosa que se desaprende que se desprograma como todo en esta vida como casi todo en esta vida ¿verdad? ellos han bloqueado han aprendido a bloquear esas agresiones adrenalínicas y se han convertido literalmente en unos sinvergüenzas en gente incapaz de vergüenza entonces que allí me parece de una manera muy actual muy pertinente muy atinente a la época en que vivimos usa menciona si cuando fotografió a un magistrado de la sala tercera y al gerente de los bancos privados más importantes de Centroamérica besuqueándose en el cine bueno eso nos revela que aquí el alto y el bajo como quien diría el gordo y el flaco ¿verdad? Stan Laurel y Oliver Hardy el gordo y el flaco el alto y el bajo son en realidad dos periodistas carroñeros son son hienas buitres sopilotes que se yo chacales ¿verdad? que andan buscando las cosas más pestíferas de la sociedad para exponerla hacen su vida de eso son periodistas como ya dije truculentos amarillistas tremendistas espectacularistas el periodismo de tabloide el periodismo el periodismo innoble fisgón urgón vil y envilecedor el que entontece a una sociedad en esas están el alto y el bajo son eso no nos engañemos no pertenecen a nada más noble que eso aquí no hay cruzada mística religiosa o crística no son dos usureros que hacen su dinero con el dolor de los demás exponiendo cosas ¿verdad? que son impactantes para la sociedad que generan cotorreo fisgoneos murmuraciones cosas escandalillos generalmente de tipo sexual que se convierten en el sabor del mes o el sabor de la semana ¿verdad? el tema de moda the talk of the town dirían los gringuitos y que pasan igual que en algún momento ocuparon titulares igual pasan de moda entonces muy bien el alto regresa al carro y le pregunta al bajo ¿nada? y el bajo no creo que nos vamos a fregar hoy cuando llueve solo uno saca al perro no les gusta pasear de la marita si está lloviendo a este par de maricones atención la forma inclemente en que el bajo alude a sus víctimas ese par de maricones y el alto miró hacia arriba la carpeta dice que el cardiólogo en jefe vive en el último piso entonces propone que los espiguen que los atisben desde un piso igualmente alto en un edificio contiguo están aquí casi ocupando el rol que ocupa James Stewart en la ventana indiscreta de Hitchcock Rear Window o Fenetro sur Cours o Ventana sobre el Patio ¿verdad? la gran película de los 50's con Jimmy Stewart y Grace Kelly y Raymond Burr de las grandes sobre maestras de Hitchcock son dos atisbadores profesionales dos voyeurs profesionales antaño alguien hubiera dicho dos samueleadores profesionales cuando se usaba el verbo de samuelear ya no se usa son dos voyeurs que son pagados por el innoble oficio que consiste en pescar imágenes en vivo infraganti de gente que está involucrada en escándalos sexuales porque ya vemos que esto es recurrente ya lo hicieron con el magistrado y el director del banco que tenía un afer homosexual ahora lo quieren hacer con un cardiólogo minente y un enfermero que viven en el mismo hoy dirían condominio vertical para no aludir a torre torre suena muy feo entonces habla de condominio vertical eufemismo perífrases le hace un condominio en forma de torre donde la gente vive metida en sus cuartitos como en un panal de abejas así que bueno pero no no pueden no pueden hacer las de jim stewart porque el edificio tiene vidrios polarizados y el bajo por supuesto reprende al alto de veras que estás tiernito vos trata de ser más observador no servirás en esto si el veterano es el veterano y el rookie el principiante es el rookie que es el flaco el fumador y el alto enrojeció de vergüenza a ese si le funcionaban las glándulas suprarrenales y la adrenolina después nos enteramos de que el enfermero vive abajo en un apartamento de menor categoría bueno como cabe esperarlo tendrá un ingreso ciertamente inferior al del gran cardiólogo del eminente médico que vive arriba hay una estructura social hay una jerarquía hay un escalafón social y además siendo homosexuales les conviene no vivir en el mismo apartamento para no despertar maledicencias entonces viven en el mismo condominio vertical entre comillas pero en apartamentos bien distantes uno del otro y eso es justamente lo que constata el alto cuando dice no se arriesgan a vivir juntos eso era antes de que ganáramos las elecciones la cantidad de maricones que vivían juntos y la menor vergüenza que se supiera era asqueroso dice vuelve atención ese término crucial es un término pivote en el cuento aparece varias veces por segunda vez asqueroso literalmente algo que genera asco náuseas ganas de vomitar el bajo tomó la cámara con ambas manos exhibiéndola como un trofeo claro para un profesional de este tipo la cámara es su instrumento es como el piano para el pianista o el violín Stradivarius para el violinista ¿verdad? muy bien y entonces el bajo dice es cuestión de paciencia para ver los degradados adiós jefatura médica y el enfermero que se dedique a barrer el hospital es decir que se va a producir una democión un derrumbe en el escalafón social en los privilegios en el estatus altamente respetable de que gozan el cardiólogo como el enfermero están dinamitando sus vidas estos dos animales carroñeros las están dinamitando están poniéndole un montón de nitroglicerina a sus vidas para que se desplomen y el alto dice si salen tampoco hay garantía ya los vimos pasear ayer y no se dieron la mano mucho menos un beso es decir que los han estado siguiendo durante largo rato durante largo probablemente durante muchos días pero lo que quieren es un beso lo que quieren es una foto que sea absolutamente incriminatoria pescarlos infragranti verdad y bueno el alto dice se cuidan incluso antes los maricones sabían que en la calle los podían apalearse y se ponían cariñosos pero ahora se respeta a Dios porque se respeta atención a la tautología a Dios se le respeta porque se le respeta es una tautología es un pleonasmo es una redundancia a Dios se le respeta ¿por qué? pues porque se le respeta es como cuando alguien dice ah caramba es que la novena sinfonía de Beethoven es la novena sinfonía tratando de señalar cuán egregia la pieza es cuán importante cuán magistral la novena sinfonía es la novena sinfonía es un tipo de afirmación que no aclara no explica no elucida no informa nada se limita a reiterar una cosa ¿verdad? ah es que el campeón del mundo es el campeón del mundo no añade nada no añade ninguna formación es una idioteza es una tautología a Dios se le respeta ¿por qué? porque se le respeta punto el dogma el dogma ciego sordo se acata porque se acata y punto por eso el país está mejor dice el bajo porque hay vergüenza si el bajo es pritchi es una especie de precadicador suelo ¿verdad? es sanctimonios dirían los gringuitos es pomposamente moralista suscribe a la moralina burguesa la moralina burguesa no es la moral la moralina burguesa se reduce a una normativa de la conducta sexual la moralina burguesa obsesivamente obsesivamente se limita a decir qué es bueno y qué es malo en la línea de la conducta sexual así se puede así no se puede por aquí si se puede por acá no se puede con este si se puede con este no se puede esta posición es buena esta es condenable esto es así esto es así es una serie de sanciones de prohibiciones de interdicciones un enorme cuerpo de cadenas de vetos de vedas de luces rojas de prohibiciones sobre la conducta sexual y es siempre sobre la conducta sexual como si la ética pudiese ser reducida a eso como si la moral pudiese ser reducida a eso la conducta sexual loable o pecaminosa y desviada de los individuos resulta que la vida sexual de un individuo es una parte nada más de su vida una parte y no la más importante por mucho no es la más importante más importante si una persona es capaz de decirle buenos días al vecino en la mañana o de atender y socorrer a un perro que agoniza atropellado a la vera de un camino o de ayudar a una viejita a cruzar una calle cuando hablamos que está en déble tembeleca y desconcertada eso dice mucho más de la ética de una persona que cual sea su predilección o su proclividad o su orientación sexual pero la moralina burguesa hace de esa orientación sexual el eje de toda la estructura de personalidad de una persona ese es como el sol del sistema planetario todo gira en torno a eso en torno a su sexualidad la moralina burguesa es puntual es focal es obsesiva es inquisitoria es prohibitiva es cruel y es es todo lo contrario de la empatía ¿verdad? y hace del blanco su target es la sexualidad de la persona ya sabiendo si la persona es homosexual o heterosexual o bisexual o transgénero o lo que sea ya con eso en la moralina burguesa se asume que se tiene ya el número secreto de la persona el código la contraseña para entrar en su mundo ¿verdad? como quien dice te conozco Mosco conozco el gran secreto de tu vida el alfa y el omega el apex como diría Anaximandro el filósofo griego el apex de una persona la raíz de todo el núcleo de su ser es su sexualidad pues no no es así nunca ha sido así la sexualidad es un componente entre mil otros del ser humano y los hay infinitamente más significativos si la persona es generosa comunicativa cordial piadosa empática noble fiel solidaria eso vale infinitamente más de cual sea su orientación sexual por el amor de Dios señores despertemos abramos los ojos la moral nunca ha sido una cosa esencialmente sexual no debería ser el sexo es un ingrediente más de los muchísimos que componen esa compleja receta que se llama ser humano que tiene miles de facetas y de aspectos que son más importantes que sus predilecciones sexuales es una aberración es una cosa enfermiza es una patología social colectiva que se le da una importancia tan desmesurada a la predilección sexual de una persona eso no dice nada o dice muy poco de una persona muy poco otras cosas son infinitamente más importantes pero esas no las contempla no las contempla la moral tartufesca pacata recoleta hipócrita que nos que nos que rige nuestras vidas y bueno el bajo el bajo apuesta a tener calma y a seguir esperando seguir esperando a ver qué sucede verdad porque según el tarde o temprano van a caer tarde o temprano van a cometer un fopá la pasión el amor la ternura son así y en algún momento los pescarán besuqueándose y esa va a ser la foto del año la foto del año y se van a ganar enormes regalías como fotógrafos y el periódico los va a premiar y les va a probablemente les va a confiar el premio al periodismo investigativo del año y con eso se van a consagrar como grandes periodistas así funciona nuestro podrido sistema es importante saber qué es lo que realmente está podrido en nuestra sociedad y no no es el hecho de que un médico cardiólogo eminente y un enfermero tengan una relación romántica afectiva sexual no eso es eso es una nota a pie de página en sus vidas que por lo demás probablemente son maravillosas nobles heroicas e inmensamente beneficiosas para el mundo muy bien de pronto comienza a llover a llover tupido verdad y sale del edificio un tipo cubierto con una cama amarilla y como siempre Ali nos dice ni alto ni bajo siempre describiendo todo por negación ahora es cuando se le ocurre salir al playazo este dijo el bajo solo trae el perro mejor nos vamos el alto no respondió vamos te dije antes de que nos vea el alto no se movió pero bueno que te pasa me duele el pecho murmura el alto no 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 puedo respirar claro vos y tu fumadera verdad entonces este pide ayuda se desvanece por lo visto y el cardiólogo pasa al lado del carro el bajor en las ventanas y el bajo el atisbador el victimario el cazador tiene que llamar de emergencia al doctor doctor mi compañero se siente mal muy bien el doctor los atiende por supuesto y los saca de la de la urgencia de la angustia les dice que solo fue un ataque de un ataque de asma eso es lo que les dice entonces he aquí que el pobre individuo acosado casado espiado atisbado termina por sacar de la angustia profunda en que estaba asumido a uno de sus victimarios al alto que cree que era un ataque cardíaco realmente era solamente un ataque de ansiedad y vale la pena preguntarse de donde procede esa ansiedad que por lo pronto asfixia al bajo lo hace al alto perdón lo hace incluso desmayarse verdad y el alto que no deja de tener algunos girones de humanidad le dice no lo puedo seguir acechando me salvó la vida estaban saliendo del hospital al día siguiente y el bajo le dice no te salvó nada no era un infarto solo estuviste en observación un pinche ataque de ansiedad el trabajo es el trabajo otra tautología otro peonazmo otra idiotez el trabajo es el trabajo pues evidentemente el trabajo es el trabajo y yaxagote es yaxagote y ustedes son ustedes y aliviques es aliviques expresarse por tautologías es una de las cosas más estúpidas que pueda haber el trabajo es el trabajo y hay que seguir haciéndolo porque es para Dios sostiene el bajo es que el bajo es absolutamente pandereta verdad el bajo es pandereta él es un siervo de Dios es parte de la grey de Dios de las huestes del Señor se autoengaña y engaña a su compañero haciéndolo creer que están en una misión de carácter divino verdad y bueno suben al carro el alto sigue con su ansiedad ¿por qué fumo así? se pregunta ¿por qué me tiemblan las manos? muy interesante muy interesante el alto sabe que algo no anda bien con él que está somatizando algo hay una ansiedad profunda y algo que no funciona en su psique y se está traduciendo en asfixia en opresión del pecho en ansiedad en temblor de manos en un en el automatismo brazo boca brazo boca brazo boca que es lo propio de los fumadores necesitan tener ese automatismo del brazo que va hacia la boca y se aleja de ella entonces ante su ansiedad el bajo responde muy cristianamente el de arriba es el único médico infalible estás alejado del buen camino ya no sos tan joven y te hace falta casarte fundar un hogar con hijos abandonar los vicios sí como él el bajo que tenía tres hijos y estaba honorable y virtuosamente casado ¿verdad? así es el grandísimo hipócrita yo sé que el grupo de la iglesia te haría dejar de fumar en dos toques esa huaca tuya tan hedionda por eso nunca te beso asqueroso le dice el bajo y ahí termina el cuento este repito ese último párrafo que es decisivo bueno el médico cardiólogo le salvó la vida o lo sacó del trance y de la angustia de la congoja al alto diciendo que era solamente un ataque de ansiedad el alto es un fumador compulsivo es un vicioso es un adicto al tabaco al tabaquismo a la nicotina y lo cual es un síntoma de que algo no anda bien en su vida hay algo en su vida que no ha asumido que no ha aceptado que no ha interiorizado que no ha digerido psíquicamente y por eso es el fumador maquinal y obsesivo que es y por eso vive ansioso pero el fumado y la ansiedad y todos sus desequilibrios obedecen a otra a otra verdad que en su percepción es mucho más sórdida el hecho de que él mismo el alto y el bajo son homosexuales de que son homosexuales espiando y atisbando a otro par de homosexuales y Dios sabe mucho más útiles para la sociedad que ellos dos de nuevo animales carroñeros buitres hienas chacales sopilotes y claro el alto siquiera tiene un atisbo de conciencia tiene un poquito de humanidad no está tan jaded no está tan deshumanizado como el bajo el bajo vean que interesante cuán eficazmente cuán ricamente alí logra tipificar psicológicamente estos dos personajes que son tan grises tan casi fantasmagóricos son sombras casi que no tienen densidad humana y sin embargo alí les confiere les confiere peculiaridades muy concretas son homosexuales pero hay una diferencia radical el alto está en la fase de la ansiedad no ha terminado de asumirlo el bajo está tan parapetado con su religión tan autoengañado con su religión y su empanderetismo está tan tan se ha autoengañado a tal punto a través de la religión mal entendida mal leída mal vivida pues la religión es algo que se vive no que se lee que se vive que el bajo ha logrado acallar las voces del interior ha callado esa voz insobornable de la conciencia como la llamaba Ortega y Gasset el bajo vive en el engaño en el autoengaño de que él es un soldado de Cristo él está haciendo una misión de limpieza en la sociedad exponiendo a los homosexuales pero claro él actúa porque él es la diestra de Dios él es un caballero de Dios de las huestes divinas se ha convencido de eso se ha comprado esa mentira la ha digerido la ha introyectado no sufre no sufre porque está eficazmente autoengañado ahora bien el autoengaño como todo en la vida amigos es un plazo verdad hay un plazo para el autoengaño y lo propio de todo plazo es expirar llegará el momento en que él vea en este cuento no lo tenemos pero llegará el momento en que él vea que vive autoengañado y que su religión y su cristianismo ultranza y su actitud de gran adalid de gran padaladín de los valores morales de nuevo donde la moral es concebida únicamente como un sistema de prohibiciones en torno a la conducta sexual tendrá que llegar el momento que se dé cuenta de que toda esa enorme mentira esa construcción de él es simplemente una pantalla para ocultar el terrible hecho de su homosexualidad terrible en su mundo en su escala de valores ínfima liputiense verdad hay más esperanza aquí para el alto siquiera su ansiedad siquiera su fumadera son indicios de que hay conciencia de que la voz de la conciencia si la insobornable de Ortega no está muerta en su caso de que todavía algo hay ahí una disonancia profunda que él no ha logrado resolver el bajo por el contrario está completamente cloroformizado vive bajo el cloromorfo bajo el analgésico de su propia mentira de su religiosidad profunda de su carácter de misionero al servicio de Dios me quedo con el alto amigos a pesar de que fume de la opresión de su pecho de su filtrada para respirar de sus desvanecimientos me quedo con el alto pero lo que me parece impresionante es que en un texto tan corto Ali logre darle tanta textura humana tanta caracterización humana tanta personalidad a estos dos a estos dos periodistas que definitivamente tienen una perspectiva sobre realidad diferente son muy diferentes repito hay más esperanza aquí para el alto que para el bajo y es menos antipático el alto que el bajo el bajo que es un predicador suelo de pacotilla ¿verdad? es el ejemplo del doble discurso de la doble moral por excelencia el bajo parece padece de lo que llamaríamos el síndrome Jimmy Swaggart no sé queridos lectores si ustedes recuerdan a ese grotesco lamentable personaje que fue el televangelista Jimmy Swaggart estuvo en Costa Rica en su momento fue posiblemente el más notorio el más conspicuo televangelista de toda esa pacotilla esa peste de televangelistas que se soltaron en los Estados Unidos que por supuesto usufructuaban de la Biblia de las sagradas escrituras y de Dios y de la culpa de la gente usufructuaban hacían negocio con ellos construían iglesias descomunales tenían inmensas regalías salarios ingresos y monumentos eran unas enormes máquinas de producción de generación de capital jugando con la fe de las personas jugando con la buena fe de las personas con la credulidad de las personas presentándose de nuevo como paladines de Cristo Jimmy Swaggart impugnó y atacó ferozmente a Hugh Hefner el fundador de la Playboy a Bob Guccione el fundador de la revista Penthouse a Larry Flint el fundador de la revista Hustler a tal punto que provocó que un fanático le disparara a Larry Flint y lo dijera confinado en una silla de ruedas al pobre Larry Flint el editor de Hustler esas tres revistas norteamericanas repito la clásica canónica todo un capítulo de la cultura de lo que fue el siglo XX Hugh Hefner y Playboy Bob Guccione y Penthouse y Larry Flint y Hustler Larry Flint fue tal vez el más afectado por todo esto no digo que sea un admirador ni de Hugh Hefner ni de Bob Guccione ni de Larry Flint no lo soy he visto sus revistas como cualquiera he visto sus revistas y no 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 me generan particular curiosidad o estímulo o excitación no lo sé por qué no they don't do it for me pero bueno creo en la libertad de expresión y creo que hay un lugar en la sociedad para ese tipo de publicaciones siempre y cuando estén contenidas dentro de los marcos éticos que todos les hemos pautado verdad que no se use menores de edad que no estén al alcance de los niños etcétera etcétera siempre cuantos se enmarquen dentro de sus lineamientos que les han sido impuestas esas revistas tienen una utilidad dentro de la economía libidinal de una sociedad juegan un cierto papel sí es innegable es innegable y muy bien este Jimmy Swartz se peleó con todos ellos y si bien recuerdo fue Bob Guccione el de penthouse le sembró una trampa le puso un cepo le pusieron una cama y Jimmy Swaggart cayó Jimmy Swaggart que era el doble discurso ambulante cantaba y lloraba ante las cámaras y se rasgaba las vestiduras y se mezaba los cabellos y leía las sagradas escrituras con latiguillo y emoción profunda y condenaba a los pecadores de este mundo y él era un pornófilo inveterado el mismo ya a nivel íntimo era un pornófilo era un adicto a la pornografía y sí un frecuentador de prostitutas incurable entonces le tendieron un cepo una trampa y lo conectaron con una prostituta en un apartamento en un apartamento de un hotel y le tomaron fotos y lo desprestigiaron completamente y ahí se derrumbó el gran imperio de Jimmy Swaggart Jimmy Swaggart salió en un video que se hizo célebre llorando como una magdalena llorando como una plañidera apagada en un funeral de campo llorando I have sin I have sin against God I have degraded and insulted my family my dear wife and my children I ask you your forgiveness era una cosa patética melodramática con música de fondo ridícula grotesca de alguna manera lo rehabilitaron y siguió con sus campañas de evangelización pero reincidió reincidió en sus prácticas prostibulares y lo volvieron a pescar y ahí si se acabó Jimmy Swaggart ya no servía una segunda llorada ya era ridículo y era grotesco siempre lo fue pero ya reincidir era imperdonable sigue por cierto sigue teniendo sus programas y su templo y su iglesia y hay gente que lo sigue queriendo pero infinitamente menos de lo que alguna vez fue Jimmy Swaggart fue el televangelista más poderoso del mundo durante muchos años ya no lo es ya no lo es ahora ya nadie habla de él está perfectamente obsoleto desueto pasado de moda decepcionó a sus seguidores decepcionó a todos los que habían escuchado su verbo trepidante verdad cantar los loores del señor y condenar los actos de Satán sobre el ser humano resultó ser un tartufo tartufo el personaje de la comedia de Molière tartufo el arquetipo del hipócrita del santulón del persignador del rezador del que pasa frente a una iglesia y se persigna tres veces y a la noche siguiente está metido en un prostíbulo revolcándose con tres mujeres eso es tartufo ese es tartufo tartufo es el arquetipo del hipócrita en el universo ese maravilloso universo de Molière de sus comedias de denuncia social de una agudez psicológica despiadada Molière que gran que gran dramaturgo que gran dramaturgo como encapsuló la esencia del avaro en Arpagón el avaro por excelencia mucho más avaro que Ebenezer Scrooge el de los el del cuento de navidad de Dickens mucho más avaro que que Corbacho o que Volpone en la obra de Ben Johnson mucho más avaro que Papagopsec o que Papagorio de Balzac mucho más avaro que Shylock el mercador de Venecia de William Shakespeare si el avaro es por excelencia es Arpagón en la obra justamente titulada el avaro de Molière igual que que hizo un maravilloso retrato del del enfermo imaginario el malade imaginaire del hipocondríaco que se quería enfermo permanentemente hizo un retrato magistral de las preciosas ridículas hizo un retrato magistral del cornudo en la obra Georges Dandain Molière se pasó la vida con el microscopio ¿verdad? analizando todos los tipos sociales que se encontraba y los caricaturizó y los expuso y los estudió en sus implacables comedias y los desnudó bueno más que tartufo de Molière Jimmy Swaggart representa al mega tartufo ¿verdad? al hombre de doble discurso sentenciando por un lado mandando al infierno a unos y al cielo a otros y haciendo las veces del cielo santo de lo que se llamaba en la edad media la psicostasis la psicostasis era el acto de pesar las almas se asumía que después de la muerte había un ángel que pesaba las almas las más pesadas las más grávidas eran porque estaban llenas de pecados y se iban para abajo llevadas por la fuerza de atracción de gravedad se iban para el infierno las almas más más livianas y había una pesa ¿verdad? para constatar esto como si las almas fueran entidades físicas las más livianas eran las que estaban las que tenían menos pecados y esas se iban para el cielo entonces lo que Jimmy Swartz hacía era psicostasis como algunos teólogos de la edad media pesar almas él decidía era el árbitro quien iba para abajo y quien iba para arriba cuando él mismo cuando él mismo era un pornófilo incurable ¿verdad? compulsivo enfermo psicópata y sociópata ¿verdad? bueno es imposible es imposible no evocar a estos televangelistas gringos ¿verdad? íconos de la hipocresía cuando pensamos aquí en nuestros dos personajes innominados todo lo que nos dice Ali es que uno es el alto y el otro es el bajo y que son ni esto ni lo otro ni aquello ni lo más allá ni lo otro siempre están como en un espacio de ambigüedad y sin embargo insisto en este punto en tres paginitas de escueta limpia sin óptica prosa Ali se las arregla para dotar de una dimensión psíquica de una autonomía antología de una densidad de personalidad que los hace muy diferentes el flaco es un principiante en estos trabajos es un aprendiz es un aprendiz de brujo como diría Paul Ducat es un aprendiz y es más honesto que el bajo está menos jaded menos erosionado menos gastado es menos cínico que el bajo el bajo se ha tragado su cuento de ser un paladín del señor se lo ha tragado un punto tal que ese cuento le funciona como un parapeto como un escudo contra todo contra toda voz de la conciencia por eso no padece ansiedad por eso no fuma y se permite incluso regañar a su compañero y decirle que fumar es malo él es magnífico el bajo es magnífico señalando todo lo que está malo en el mundo y exponiéndolo excepto lo que está malo en él eso no lo ve para eso es ciego ¿verdad? la inteligencia subjetiva la inteligencia de la propia personalidad la autolectura el autoexamen la autoexégesis el bajo él no la puede ejercer no puede no tiene esas condiciones las ha perdido a fuerza de engañarse es muy poderoso lo que la autosugestión los fenómenos que la autosugestión pueden desatar en nosotros el bajo es el más podrido de los dos eso está claro el alto siquiera tiene un cuerpo todavía que le acusa le señala lo que hay de incoherencia de contradicción flagrante en su vida un acosador un perseguidor de homosexuales cuando él mismo es homosexual y lo vemos al final en la última frase del cuento cuando el bajo le dice esa boca tuya tan idionda por eso nunca te beso asqueroso y por tercera y última vez el término asqueroso que en cierto modo estructura el cuento en tres partes aparece para cancelar la narración como conclusión esa boca tuya tan idionda por eso nunca te beso asqueroso eso le termina diciendo el bajo que es por supuesto un maestro de emitir juicios en el arte de emitir juicios corpito de condenar o bien de eximir el bajo es un maestro de moral o por tal se tiene verdad ya sabemos que es un hombre profundamente engañado a mí el alto no me irrita en este cuento el alto no me irrita porque percibo en él todavía capacidad de autoanálisis capacidad de hundir el escalpelo en una especie de punción histológica de abrirse la piel del alma y ver los tumores que hay hacerlos supurar hacerlos arrancarlos extirparlos todavía es capaz de esa operación y mientras sea capaz de eso habrá esperanza para él para el alto vive mal por supuesto porque vive ansioso y es un fumador y se queda sin aire y es incierto y es vacilante y claro vive mal pero eso es justamente su grandeza esa es la prueba de que él sabe que está metido en un juego de hipocresía y dobles discursos y que el primero que está mal es él según sus propios códigos morales verdad para mí no es tan mal ni uno ni el otro que sean homosexuales me tiene sin cuidado me parece perfectamente correcto no me escandaliza eso lo que me escandaliza es el fenómeno de la doble discursividad de la doble moral los cazadores de homosexuales resulta que son ellos mismos homosexuales y allí con estupendo sentido del culo teatro del golpe dramático nos lo hace saber solo al final esa boca tuya tan hedionda por eso nunca te beso asqueroso ese es el punchline ese es el knockout yo no sé ustedes amigos pero yo nunca vi este final venir nunca el cuento se revela el cuento termina el cuento estalla en esa última línea y después de esa última línea no había absolutamente nada más que añadir el cuento ahí adquiere todo sentido entonces se produce una cosa muy linda y muy curiosa una reconstrucción retroactiva retrospectiva de todo el cuento empezamos a leerlo de atrás para adelante ah con razón con razón el flaco vivía tan ansioso ah con razón su obsesión con los cigarros ah con razón andaban persiguiendo a los homosexuales y es que es la vieja actitud del espejo el síndrome del espejo perseguir en otros eso que uno más odia en uno mismo sancionar condenar castigar perseguir señalar en otros los que uno cree que son los peores defectos de uno mismo el viejo síndrome del espejo odiar en otros esas cosas de las que uno también padece esos vicios cualquiera cosa que quieran llamarlas esos defectos reales o percibidos que uno tiene y todo eso se desata en la última frase en las dos últimas frases del cuento ni un segundo antes yo no sé ustedes amigos pero yo jamás vi este desenlace venir jamás me tomó absolutamente por sorpresa completamente por sorpresa como el jab de derecha con que Fraser tumba a Mohammed Ali en la pelea de 1971 nadie lo veía venir nadie lo esperó de pronto se descuide a Lee y Fraser logró conectar un jab de derecha de las pocas veces que tumbaron en la lona a Mohammed Ali de las poquísimas veces fue una de esas Ali terminó perdiendo la pelea no por knockout sino por decisión se levantó se recuperó pero una caída pesa mucho en los puntos de los jueces entonces perdió la pelea después le ganó dos por decisión y por knockout técnico a Joe Fraser en las tres veces en que se enfrentaron si esto fue como el derechazo de Fraser no lo vi venir entró como una fulminación no pudo defenderme contra él este final de Ali es estrictamente impredecible Ali no nos da la menor pista la menor pista para sospechar nada de esta curiosa pareja del alto y el flaco estos dos anónimos en el sentido de etimología de la palabra no tienen nombre estos dos anónimos personas están grisáceos en un cierto aspecto pero también caracterizados porque repito son dos personalidades radicalmente diferentes son dos psicologías diferentes el bajo es todo lo que hemos dicho de él es un hombre que se ha rodeado de un caparazón de hierro para protegerse de sí mismo de la propia conciencia engañándose con la idea de que él es un soldado un cruzado al servicio del señor mientras que el alto no el alto es 10 años más joven el alto es como de 30 años nos dice el bajo es como de 40 años 10 años es mucho el bajo es más jugado tiene más colmillo tiene más experiencia ha sabido protegerse contra su homosexualidad y se permite incluso la crueldad y el cinismo de andar persiguiendo homosexuales siéndolo él de manera egregia el alto no tal vez en 10 años se haya convertido como el bajo verdad tal vez o con un poco de suerte podría ser que evolucione en otra dirección y se convierte en un buen ser humano acepte su homosexualidad y renuncie a andar cazando y persiguiendo homosexuales por lo demás perfectamente honorables un cardiólogo eminente y un enfermero como todos los enfermeros o enfermeras de este mundo personalidades sacrificadas sacrificadas con un sentido del deber y la solidaridad de la empatía hay amigos he escrito muchas veces sobre esto el rol social de las enfermeras y enfermeros evoco una figura mítica como Florence Nightingale la santa patrona de las enfermeras de todo el mundo yo que he requerido en mi vida tanta ayuda médica tengo por las enfermeras y enfermeros un amor profundo es el tipo de es el tipo de profesión que solo se hace por amor por amor profundo por el ser humano por empatía por deseo de aminorar el cuantum de dolor que nos inflingen las enfermedades a los seres humanos es la profesión una profesión nobilísima la más generosa la más solidaria que haya no diría eso de un abogado no diría eso de un médico ni diría eso de un diputado ni de un ingeniero informático ni diría eso de un ingeniero agrónomo no diría eso de un presidente de la república todo lo contrario pero lo digo de las enfermeras y los enfermeros es maravilloso ¿verdad? entonces son dos seres de bien un cardiólogo eminente sabrá Dios cuántas vidas ha salvado y un enfermero sabrá Dios cuántos dolores habrá aliviado siendo atacados perseguidos acosados por el merecho de ser emocionales por dos miserables uno irredimible que es el bajo y el otro al que tenemos que darle el beneficio de la duda el alto no vive bien consigo mismo el alto sufre el alto sabe que hay algo malo con él y con un poquito de suerte se convierte en un ser humano coherente donde haya coherencia entre palabra y acción donde la palabra sea hermana gemela de la acción el bajo es un caso perdido en el bajo hay un divorcio absoluto entre palabra y acción es un hombre escindido fracturado es un hombre casi esquizoide tiene dos personalidades casi es un síndrome de trastorno disociativo de la personalidad casi el bajo para el alto creo que hay esperanza y quisiera creer que va a evolucionar en la buena dirección entonces quiero subrayar ese punto de qué manera magistral Ali en un cuentito tan corto tan fáctico tan puntual logra crear dos personajes tan diferentes psicológicamente tan ricos tan texturados tan estratificados donde el lector puede hundir su escalpelo con delicia y ver las diferencias profundas que los separan el libro el cuento es de una sutileza psicológica extraordinaria de una eficacia narrativa impecable es una máquina es una máquina del knockout y es una pequeña obra maestra eso es todo lo que puedo decir queridos amigos entonces este el libro es como les decía el cuento es inédito están teniendo ustedes la primicia el privilegio de escucharlo por primera vez no sé qué pensará hacer Ali con él si lo pensará publicar de manera separada en alguna revista en algún periódico o si formará parte de un nuevo volumen de cuentos que nos obsequie ojalá muy pronto no sé no he hablado con Ali sobre el cuento él me lo mandó así nomás para que hiciera uno de estos programas y de inmediato lo vi adoré el texto y por eso lo estoy compartiendo con ustedes sí es una obra maestra para mí este cuento tan bueno tan eficaz tan sorpresivo como el que ya habíamos leído aunque vuelvo vuelvo a decirlo no es una condición sine qua non que un cuento tenga que tirarnos a la lona ninguno de los cuentos de Chekhov lo hace y Chekhov es uno de los grandes cuentistas de la historia de la historia de la literatura entonces no es que sea necesario que todos los cuentos nos derrumben como con el derechazo de Joe Frazier no pero claro los que lo hacen es cierto nos dejan siempre impactados y creo que este cuento lo logra amigos ha sido un privilegio estar con ustedes volver a nuestro programa quédate en casa con grandes escritores y en este caso con un tan grande escritor como como Alibiques y un tan grande amigo que además estoy hablando de un amigo que me es entrañable y sobre el que he escrito mucho y seguiré siempre 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 aplaudiendo su trabajo y apoyando su obra extraordinaria escritor extraordinariamente talentoso estoy seguro de que este cuento los debe haber impresionado estoy seguro de que los debe haber sorprendido estoy seguro de que no vieron venir el desenlace estoy seguro de que los va a dejar pensando estoy seguro de que lo van a querer de querer leer de nuevo para ver cosas que a mí evidentemente se me escapan muchísimas cosas ¿verdad? ya volverán a él ya tendrán ocasión de volver a él por lo pronto amigos muchas gracias les mando un abrazo entrañable toda mi gratitud y qué alegría poder estar juntos de nuevo en el programa quédate en casa con los grandes escritores un abrazo infinito para todos hasta pronto un abrazo un abrazo un abrazo